Grupo Electra. Grupo Electra es una compañía internacional y líder en comercio especializado y servicios financieros en América Latina, y uno de los mayores proveedores que brinda préstamos no bancarios en los Estados Unidos. 4. Opera más de 7,000 puntos de contacto en México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá y El Salvador 5. La empresa cuenta con dos grandes negocios para satisfacer las necesidades de sus clientes. El negocio comercial y el negocio financiero. Grupo Electra ofrece línea blanca, electrónica, muebles, motocicletas, teléfonos celulares, computadoras, así como transferencias electrónicas de dinero y garantías extendidas, entre muchos otros productos. 6. Tienda Electra en Villa Victoria, Edomex. Electra es el formato de tienda más importante de la compañía. Cuenta con 1,143 puntos de venta en México, Centro y Sudamérica y está dirigida a las clases sociales menos favorecidas, clase baja. 5. Por su parte, el formato Salinas y Rocha cuenta con 51 tiendas y su mercado objetivo se compone de clientes de clase media 5. Grupo Electra vende cerca de 1 de cada 4 televisores comercializados en México, 1 de cada 5 refrigeradores, 7 de cada 10 motocicletas y paga una parte importante de las transferencias de dinero de EUA México. 7. Negocio financiero. Este giro otorga sus servicios a sectores desatendidos por instituciones financieras tradicionales a través de Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Advance América y Punto Casa de Bolsa. Artículo principal. Banco Azteca. Banco Azteca opera en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Perú, y es el mayor banco en México en términos de cobertura geográfica con más de 3,500 sucursales. 5. Asimismo, Banco Azteca México cuenta con más de 13 millones de cuentas de depósito y un número similar de cuentas de crédito. 7. Entrada al Banco Azteca. Banco Azteca ofrece créditos al consumo, personales, tarjetas de crédito, préstamos prendarios, créditos grupales y comerciales. 8. Por el lado de los depósitos, el banco brinda una amplia variedad de alternativas de ahorro para su mercado objetivo, a partir cuentas que se abren desde un peso, que generan intereses y no cobran comisiones. De acuerdo con el Banco Mundial, Banco Azteca impacta positivamente en el desarrollo de numerosas comunidades a través del microfinanciamiento. En su informe sobre el desarrollo financiero global 2014, indica que en dos años, a partir del inicio de operaciones de Banco Azteca, en 2002, el ingreso creció 7% en las zonas donde se establecieron sucursales y el desempleo disminuyó 1,4%, gracias a mayor acceso a crédito, con menores tasas de interés, en comparación con microfinancieras y otros proveedores locales de préstamos 9. También el Banco Mundial reportó que el mayor ingreso se debió al fortalecimiento de los negocios como resultado de más disponibilidad de recursos, mientras que el crecimiento en el número de empresas generó más empleos. Estas fuentes de trabajo, a su vez, beneficiaron a personas de segmentos socioeconómicos relativamente bajos, que constituyen el mercado objetivo de Banco Azteca, lo que contribuyó a una mejor distribución del ingreso 9. En cuanto a las demás subsidiarias de Grupo Electra, Seguros Azteca otorga productos de vida y daños, que pueden ser adquiridos a precios accesibles en México y Latinoamérica. Afore Azteca ofrece servicios de administración de fondos para el retiro, con el apoyo de la amplia distribución geográfica de Grupo Electra. Advance América es un proveedor líder que brinda préstamos no bancarios en EU, con una cifra superior a 10 millones de créditos anuales, a través de más de 2,200 puntos de venta en 29 estados de dicho país, 410 y, finalmente, Punto Casa de Bolsa otorga servicios financieros al sector medio de la población. Principales datos históricos. 1950. Hugo Salinas Rocha funda Electra 14. Fue la primera empresa mexicana en producir televisores. 14.1954. Se comienza a vender mercancía a crédito 15.1987. Nombramiento de Ricardo B. Salinas como director general 16.1993. Inicio del servicio de transferencias electrónicas 14.1997. Comienza expansión a Latinoamérica 14.1999. Adquisición de Salinas y Rocha 14.2002. Comienza operaciones Banco Azteca México 17.2003. Inician los servicios de Afore Azteca 18.2004. Seguros Azteca comienza operaciones 18.2005. Inicia el ensamblaje y la venta de las motocicletas italica 14.2012. Adquisición de Avance América 19. Comienzan las operaciones de Punto Casa de Bolsa 20. Comienzan las operaciones de Punto Casa de Bolsa 20.000. Comienzan las operaciones de Punto Casa 20.000.